Vivir la emoción de un concierto o un partido desde casa y como si estuvieras allí. La tecnológica WayVVR desarrolla el metaverso de los eventos en vivo a través de transmisión inmersiva. Lo que hacemos es tecnología para poder hacer streaming de eventos en vídeo 360, 180, en realidad virtual y para otros dispositivos. Algunos de los proyectos con los que estamos más orgullosos en el último año han sido el Australian Open de tenis, el Final Four de la Euroliga y los X Games de invierno en su 25 de aniversario. La calidad de vídeo y su propia tecnología hacen de WayVVR una startup con un alto valor diferencial en el sector. Tenemos una tecnología propietaria que permite hacer un streaming con una calidad muchísimo mayor de lo que se podría de otro modo, ahorrando algo así como el 80% del ancho de banda que se necesitaría para hacer streaming inmersivo, haciendo posible que llegue a todos los hogares y también pudiendo combinar perspectivas 360 y 180 con la televisión, de modo que los fans tienen toda la posibilidad de elegir. La empresa ha sido una de las seleccionadas por lanzadera, la aceleradora de Juan Roch. Desde las instalaciones de Marina de Valencia darán un nuevo impulso a su negocio. Nos está resultando bastante interesante poder estar conectados con todo el ecosistema de Marina de Empresas y poder entender bien el modelo de calidad total. Estamos en un momento de crecimiento bastante fuerte y creemos que tenemos la posibilidad o de hacerlo súper bien o súper mal, dependiendo de qué tan bien podamos ejecutar. Entonces, ahí es en donde creemos que necesitamos algo de refuerzo en cómo poder orientar este crecimiento. Vivir la intensidad de un evento en vivo es más posible que nunca con la tecnología de WayVVR.